Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Este es su programa Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Les saluda John Eloy Franco Rodríguez. Para hablar de las potencialidades agroproductivas que tiene nuestro país, el día de hoy hemos dedicado un tiempo especial y hemos invitado al set de televisión a Rubén Avendaño Iturralde. Él es el presidente de la AGEAPLE, Asociación de Graduados de la Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano Honduras, aquí en el litoral del Ecuador. Rubén es ingeniero agrónomo, graduado en esta universidad y en este momento ha desempeñado en su vida profesional algunos puestos, cargos de mucha responsabilidad en el agro. Bienvenido Rubén, gracias por hacer un espacio en tu agitada agenda. Sabemos que es bastante compleja y gracias por aceptar nuestra invitación. Nuestras cámaras te dan la bienvenida. Muchas gracias John, estamos aquí haciendo un espacio dentro de nuestra agenda para poder hablar de agricultura, que es lo que nos emociona, nos entusiasma y sobre todo trabajar en nuestro campo agrícola y como Zamorano tener la representación en este espacio televisivo es muy importante. Muy importante ello. Y desde la perspectiva profesional que tienes tú y desde la dirección que ejerce o la presidencia que ejerce de este gremio, ¿cómo ves tú al Ecuador con todas sus potencialidades agroproductivas? Bueno, nosotros como gremios siempre hemos puesto la mirada hacia el sector agrícola, pecuario del país. Sabemos que el Ecuador es un país mega diverso, es un país con unas potencialidades impresionantes en el tema de producción agrícola. Sabemos que el gobierno y el país tiene que tomar como meta para salir adelante el tema de agricultura. Creemos que el país debe ahora más que nunca tener una visión hacia el campo agrícola y para nosotros como Zamorano también aportar a esta visión para poder salir adelante como país y poder desarrollar el campo que bien o mal se ha venido en una etapa de decrecimiento, de estancamiento agrícola de su producción. Entonces, viéndolo así, se visiona una bipartición del Ministerio de Agricultura y Ganadería en dos, bueno, no tan nuevos entes, pero sí dos entes diferenciados. ¿Cómo ves tú esa...? Mira, creemos que es una decisión acertada que ha hecho el nuevo gobierno entrante, es una decisión en los cuales ellos han dividido la parte de acuacultura con la parte agrícola-pecuaria. Era necesario ese tipo de división porque tú tenías antes el Ministerio de Agricultura y Acuacultura en donde tenías un Viceministerio de Acuacultura que está radicado en la ciudad de Manta y a través de ese Viceministerio veían toda la parte acuícola del país, desde Esmeralda hasta el mismo... el Oro, ¿no? hasta la provincia del Oro. Y ese es un sector importantísimo, creo que tendrá casi el mismo peso específico con agricultura y ganadería. Y es importante... ¿Y permitiría administrarlo mejor? Mucho mejor, mucho mejor. Y el adicional que tú pondrías dentro de este Viceministerio sería una estructura básica del ministro con un equipo administrativo básico para poder administrar de mejor manera este sector, ¿no? Quiere decir que no necesariamente son costos muy inflados, muy superiores que se tengan que adicionar, sino que de alguna manera se racionaliza al personal y, bueno, obviamente habría un nuevo ministro, ¿no? Claro, yo creo que el gobierno de esa forma lo está planteando la separación del Ministerio de Agricultura con Acuacultura y si es así tener una administración básica que ya en la estructura el Viceministerio la tiene elaborada. Eso sería lo que nos viene ya. Pero desde tu visión como profesional agropecuario, o sea, en función de todo lo que el Ecuador tiene en agricultura, en ganadería, acuacultura y pesca, o sea, ¿a cuáles le apostarías a los recursos que en este momento tenemos? Bueno, ahora vamos a tener un ministro, en este caso una ministra de agricultura que ha sido designada, una ministra que viene de la provincia de Los Ríos, viene de una provincia donde tienes... Claro, es agrícola por excelencia. Es agrícola por excelencia. Es agrícola por excelencia. Entonces, es una ministra que va a tener conocimiento y lo palpa día a día dentro de su provincia. Creemos que se van a poner énfasis en muchos productos agrícolas, ¿no? Sin dejar de lado el sector pecuario, ¿no? Que también es importante en el país. Y tenemos varias potencialidades ahí. Debemos nosotros, creemos, poner la mirada y repotenciar el acuerdo comercial que tenemos con la Unión Europea. Eso es importantísimo. Creemos que todavía la explotación de ese acuerdo que nosotros tenemos, y lo firmamos hace poco tiempo, deberíamos exponenciarlo, ¿no? Aprovecharlo de mejor manera. Tenemos China, la apertura del mercado de China. China es un mercado inmenso como para poder nosotros... Que señales a comer. Increíble. Mucho ganano y cacao a los asiáticos, ¿no? No, y no solo eso. Mira, tenemos nosotros la oportunidad. China es un país que se especializa en el tema del consumo de especies. Ya. Y todo el tipo de especies que consume China, nosotros tenemos la capacidad aquí... Después de la producción. Después de la producción. Claro, tenemos 19 de los diferentes tipos de clima del mundo. Por supuesto. Y ahora que tenemos un pedacito en la Antártida, ya tenemos los 20, los 20 tipos de clima. Tú tienes, John, tú tienes aquí, aquí en Ecuador, tienes un sector que se llama la maná. Ya. Ese sector creo que es el único en el mundo donde se puede sembrar de todo. Ya. De todo. Desde productos de la sierra hasta productos de la costa. Ah, ya. Es impresionante. Y bueno, como la maná hay muchos otros sitios en donde las condiciones ecosistémicas, agroecosistémicas, presentan las mejores perspectivas para poder desarrollar la agricultura y la minería. Sí, te permiten para desarrollar todos los temas y te permiten sobre todo poder crear una oferta de la demanda que tenemos nosotros en el mercado europeo, en el mercado asiático. Desde la visión de Rubén Avendaño, si tuviese que ser inversionista agrícola en este momento, ¿qué son las escogerías y qué rubros le apuntarías? Bueno, yo diría más bien, me enfocaría en el tema de qué es lo que está demandando el mercado internacional. Muy bien. En base a esa demanda, yo producir la oferta y poder negociar. Justamente ese es el tema de nuestro siguiente bloque. Estamos conversando con Rubén Avendaño, presidente de la Asociación de Graduados Zamoranos del Litoral del Ecuador. Pero es momento de un breve corte para unos interesantes mensajes. Adelante con ellos. Rubén Avendaño, presidente de la Asociación de Graduados Zamoranos del Litoral del Ecuador. Gracias por su tiempo de espera. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y del Cerro. Hoy estamos hablando sobre las potencialidades agroproductivas de nuestro país. Y para esto, pues, continuamos en la entrevista con Rubén Avendaño. Rubén, en el bloque anterior decíamos que las oportunidades que tendría, principalmente mencionaste a la Unión Europea y, bueno, también a los países asiáticos. Esos acuerdos comerciales que tiene Ecuador para incursionar en los mercados con sus productos. ¿Cómo ves tú esas perspectivas? Mira, nosotros tenemos que ser claros en el tema y hacer un análisis mundial sobre el tema de las perspectivas del Ecuador con los mercados internacionales. Sí. Tú tienes una dependencia bastante alta de nuestros productos ecuatorianos hacia el mercado americano. Bueno, yo estimo que está bordeando entre un 40% a 60% las exportaciones ecuatorianas hacia el mercado americano. Ya. Esto tenemos que analizarlo en un contexto mundial en donde tú ya tienes otros competidores. Ya. El tema del mismo Centroamérica, que cada día se hacen más competitivos. Tú vas ahorita al mercado americano y tú encuentras muchos productos centroamericanos. Ya. Muchos productos con el tema de hortalizas, con el tema del mismo banano. Claro. ¿Sí? Que se hacen más competitivos dentro del gobierno nacional por temas de distancias, por temas de productividad, por temas de economía. De valor agregado también. Y nosotros, como estamos en un país dolarizado, cada día los costos de producción son mucho más elevados y casi que son fijos. Claro. La competencia, entonces, ahí un poco es... La competencia, hemos perdido un poco el tema de competitividad por las devaluaciones de nuestros vecinos. Entonces, eso nos hace a nosotros buscar otros mercados que han sido prácticamente inhóspitos o inexplorados por parte de nuestro... Que no lo hemos visto. No lo hemos puesto en la mira. Exactamente. No lo hemos puesto en la mira. O sea, tú tienes el mercado asiático que... ¿Cuánto? ¿Qué porcentaje representa? Con la cantidad de millones. Con la cantidad de millones que tiene ese mercado. Tienes el mercado asiático, tienes el mercado europeo, tienes el mercado... Tienes toda la parte sur de Europa, que es un mercado que tiene que ser explotado por nosotros. Tenemos como país la capacidad de producir todo lo que está demandando el mercado internacional. Y esa es tu visión o la posibilidad que has tenido de poder recorrer algunos países también y ver las necesidades del mercado. ¿Cuáles serían los rubros que principalmente pudieran, en una primera etapa, presentar a Ecuador como un país agro-productivo? Bueno, tú tienes Ecuador un país donde tienes cuatro o cinco rubros específicos que son los de mayor producción aquí en el país, que es banano, café, cacao, camarones. Camarones. Entonces, nosotros deberíamos buscar a rubros no tradicionales. No tradicionales. No tradicionales. Nosotros creemos que ahí hay un potencial enorme en los rubros no tradicionales que se pueden transformar en un rubro tradicional y que pueden ser exportados. Y de alguna manera allí también oportunidad para la agricultura familiar, que tradicionalmente pues no está desarrollada en nuestro medio. Tenemos muchos espacios en el tema de agricultura familiar, tenemos muchos espacios de comercio justo, tenemos muchos espacios en el tema orgánico, cada vez los sellos verdes, cada vez el mercado requiere este tipo de productos y que nosotros estamos en la capacidad de producirlo. Y el hecho a mano también tiene una oportunidad allí. Entonces, el gobierno tiene ahorita un rol fundamental en aportar y dar su mirada en este tipo de producto y repotenciarlo, ¿no? O sea, que una buena línea de inversión de parte del Estado pudiese ser la que tiene que ver con fomentar el surgimiento de la agricultura familiar como una asociatividad que permita llegar hasta los mercados internacionales. Y yo le acotaría un poquito eso ahí. Enganchado con un proceso o con un estudio de mercado realizado a nivel mundial que pueda decirte cuáles serían los parámetros técnicos que deberían nosotros tener en territorio para poder llegar a esos mercados. Claro, modelos como Salinas de Guaranda, por ejemplo. Modelos como Salinas de Guaranda, eso es un modelo totalmente exitoso. Ya, y también, pues bueno, la vivencia que nos traen, pues, desde otras partes del mundo, por ejemplo, el jamón de pata negra ibérico. Claro. Eso es un ejemplo, ¿no? Y es un jamón artesanal prácticamente, pero que tiene sellos que garantizan su origen y su calidad. El Ecuador ha hecho un trabajo bastante interesante en posicionar la marca como Ecuador. Sí, o sea, tú puedes ver ahora ya en el mercado internacional, puedes ver un camarón diferenciado, puedes ver un camarón que tiene el sello Ecuador y que eso lo hace con un plus dentro del precio. ¿De alguna manera eso lo hace predilecto en el mercado? Lo hace predilecto. El cacao igual, ¿no? El cacao igual. Entonces, deberíamos trabajar a ese tipo de iniciativas con los productos tradicionales que el Ecuador en la actualidad exporta, más el repotenciar los productos no tradicionales. O sea, que en perspectiva, para nuestro país se presentan muchos rubros a los cuales pudieran ser trabajados y potenciados para incursionar en mercados internacionales. Sí, eso es importante. Yo creo que la agricultura no solo a nivel de país, sino a nivel mundial. La agricultura tiene que ser el rubro con la mayor repotenciación que deberían tener los gobiernos de nuestros países a nivel mundial. Porque si nos ponemos a analizar números muy gruesos, la población crece exponencialmente y la comida cada vez es menor. Hay una lucha allí entre, matemáticamente crece la población y matemáticamente la producción. Justamente, en nuestro tercer y último bloque vamos a estar hablando de la perspectiva futura, que a partir de la agroproductividad que tiene Ecuador ya establecida en el mercado, y le va a servir para permanecer en el tiempo, para ser sostenible como tal. Vamos a un siguiente corte para ver unos interesantes mensajes. Volvemos después. Sigan en nuestra sintonía. Hablemos el tema de productos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Ya en la parte final de nuestro bloque estamos conversando con Rubén Avendaño, presidente de la Asociación de Graduados Zamoranos de la Costa del Ecuador. Rubén, decíamos que es importante mirar siempre a futuro, ser sostenibles en el tiempo, y en virtud de todo el potencial agroproductivo que tiene Ecuador, la expectativa a 5 o 10 años, ¿hacia dónde vamos? Bueno, ¿hacia dónde vamos? Nosotros tenemos dos líneas estratégicas que podemos visualizar dentro del sector agrícola. Como comentábamos anteriormente, la población crece exponencialmente y la agricultura crece matemáticamente. Tienes dos líneas. O creces en productividad o creces en área de extensión. El área de extensión también se disminuye cada vez. Impactamos en el ambiente también. Impactamos en el ambiente. Entonces, tenemos que irnos por el lado de la productividad. Y por el lado de la productividad, como alguna vez nos dijimos en alguna entrevista, deberíamos también nosotros como Ecuador analizar el uso de material transgénico a fin de poder mejorar la productividad. En este caso, desde tu perspectiva profesional. Mira, tú tienes ahí un tema, eso es un tema bastante sensible, que debería ser debatido por un colectivo profesional de diferentes fuentes. Pero deberíamos aprender un poco de la experiencia internacional que existe. Pero tenemos una constitución que nos prohíbe el uso de material transgénico. Pero sin embargo, no podemos utilizar el uso de material transgénico. Y ponemos dos casos específicos. Maíz. No podemos usar transgénicos en maíz, pero sin embargo, importamos maíz de Argentina, donde el 99% es maíz transgénico. A la segura, claro. Tenemos el caso soya. No podemos importar pastas, no podemos producir soya transgénica, pero sin embargo, importamos soya transgénica desde Bolivia. Que el 100% de la soya transgénica de Bolivia es transgénica. Y de repente, el enfoque que se le dé a la biotecnología trabajando con recursos propios de Ecuador. Claro, ¿qué sugeríamos nosotros? Como gremio de Sama, nosotros sugerimos que este es un tema muy sensible, donde hay que armar una mesa multisectorial, en donde aprender de las experiencias internacionales y trabajar este equipo en territorio con gente nacional que pueda aprender y poder implementar los temas. Ver modelos que de alguna manera han resultado ideales, en otras partes del mundo y ver qué podemos aprender de ellos. Y eso y eso hay mucha investigación, mucha práctica y mucho trabajo de campo hecho ya por las multinacionales. Ahora bien, ¿cuáles le apostarías? Si tú, Rubén Avendaño, este rato fueras ministro de Agricultura o de Acuacultura y Pesca, cualquiera de los dos ministerios, ¿a cuáles rubros los utilizarías para a futuro posicionar al Ecuador y darle sostenibilidad al tiempo? Nosotros creemos que si hay un potencial enorme en el tema maíz, utilizando material transgénico para mejorar la productividad, nosotros creemos que hay un potencial enorme en soya. En soya somos un país que nos consumimos toda la soya que producimos y además importamos soya porque necesitan la industria. Si nosotros usamos material transgénico podemos mejorar la productividad y podemos incluso hasta llegar a ser autosostenible en el consumo y la producción que tenemos como país. Vuelvo y repito, hay que mirar, hay que ponernos ojos a los productos no tradicionales y sobre todo hay que estar muy a la expectativa de lo que está demandando el mercado internacional. Hay que estar muy a la expectativa del mercado chino, cómo se está moviendo y qué es lo que está necesitando y hay que estar muy a la expectativa de todo el mercado europeo que lo que está necesitando en el tema agrícola. O sea que es importante mantenerse en la visión de una diagnosis del mercado internacional para nosotros retroalimentar aquí nuestra propuesta productiva también. El mercado agrícola internacional es muy dinámico. Yo por ejemplo estuve ahora último en Estados Unidos y ahí veía que ya en los supermercados te sirven la ensalada ya con el aderezo puesto. Lo que tienes que hacer es comprar tu container, lo mueves y tienes ya la ensalada listo. Ya está preparado. El día de mañana capaz que ya tú lo mueves y te saldrá la ensalada caliente. No sé, hacia allá va. Es muy dinámico lo que está requiriendo el ser humano dentro de estos mercados. Pero siempre se ha visto una línea que va hacia el consumo de lo natural, hacia el consumo verde, hacia el consumo orgánico, a ese tipo de consumo. En términos generales la tendencia del mercado se va hacia allá. Sí, sobre todo porque la salud del ser humano está ahorita prevaleciendo ante todo. Claro, es importante entonces estar a la expectativa de lo que el mercado nos retroalimenta y nos orienta. Es importante estar a la expectativa de lo que el mercado nos está haciendo y sobre todo poder utilizar las herramientas que tenemos para llegar a ese mercado como tenemos el acuerdo comercial con la Unión Europea. Claro. Bueno, te vamos a dar un par de minutos para que mirando tu cámara te dirijas a nuestro público que nos está viendo y escuchando a nivel nacional y ya prácticamente también a nivel internacional, a nivel iberoamericano para este año 2017, para que entregues un mensaje para ellos. Mirando tu cámara que es la que está haciendo. Bueno, yo creo que el Ecuador es un país que ha sido bendecido y que tenemos todas las potencialidades para producir lo que el mercado internacional está dando o está solicitando. Como gremio, como zamoranos podemos aportar para que el Ecuador salga al delante dentro del sector agrícola y pueden contar con nosotros. Hay una responsabilidad enorme por este nuevo gobierno de poder dar la mirada al sector agropecuario y que exista una revolución verdadera en este sector. Cuente con el sector agrícola, con el sector pecuario, por parte de los profesionales que estamos dentro de este sector para poder aportar al gobierno y poder hacer del Ecuador un país agrícola y un país grande. Muchas gracias Rubén por tu tiempo, esperamos que más adelante podamos volver a conversar un poco ya sobre la temática en cuanto al gobierno, cómo va desarrollando su actividad dentro de nuestro campo. Recordamos a nuestros amigos y amigas que nos pueden ver semana a semana y que esperamos que compartan con nosotros sus comentarios a través de nuestros correos electrónicos mesa de análisis arroba ucsgrtv.com y nos pueden seguir en nuestras páginas sociales que aparecerán inmediatamente en las plaquetas de nuestro programa. Mi nombre es John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén bien. Mesa de Análisis Mesa de Análisis